Música Este es un acto inédito en la historia de los procesos de la función electoral cuyo propósito es informar a la ciudadanía para que con todo derecho exija rendición de cuentas a los miembros del Consejo Nacional y del Tribunal Contencioso Electoral. Para facilitar el diálogo, la Dirección de Comunicación del CNE consultó las inquietudes de varios ciudadanos. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral son los mismos o que hacen cada uno de ellos. En estas mismas instalaciones en el año 2008, un grupo de seres humanos en representación de los ciudadanos aprobó una constitución que después fue sometida para que a través de sus votos tenga la aprobación. Y ahí se creó una función que es la función electoral conformada por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral. En esa virtud son dos entes completamente diferentes, tienen autonomía administrativa, tienen autonomía económica y en esas condiciones cada uno dentro de los parámetros que establece la ley cumple sus funciones. El Consejo Nacional Electoral es el ente llamado a inscribir organizaciones políticas, además a convocar a los de elecciones, a llevar a cabo el proceso de escrutinio y proclamación de candidatos ganadores. Además es la entidad que revisa las cuentas de campaña y en el evento de que alguien, organización política o persona natural, tenga alguna reclamación que hacer en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral, puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral para que en base a las acciones o recursos establecidos en la ley pueda hacer que los jueces emitan una sentencia apegada a las reglas del debido proceso. En esas circunstancias el organismo administrativo lo maneja el Consejo Nacional Electoral y el jurisdiccional lo hace el Tribunal Contencioso Electoral. ¡Gracias!